Feliz mañana de martes, buenos días, público de Milenio Noticias, agradezco su sintonía. Yo lista con la información meteorológica, así es de que preste mucha atención. Las condiciones de verano continúan prácticamente en todo el territorio nacional, a pesar de que ya recibimos el otoño, precisamente este pasado sábado. Pero no se ha modificado el patrón atmosférico, seguimos experimentando ausencia de nubes, por ende también de precipitaciones y las temperaturas bastante elevadas, sobre todo hacia la zona norte y noreste del país, a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Se pueden manifestar en estas próximas 24 y 48 horas el desarrollo de algunos chubascos y tormentas eléctricas, y esto meramente por condiciones locales, al igual que en la zona norte y noreste del país. Aquí en la parte central las precipitaciones son escasas, las temperaturas cálidas durante los periodos de la tarde. Sobre todo podemos observar cómo la nubosidad y las lluvias tienden a concentrarse hacia la península de Yucatán y en diferentes sectores del sureste de nuestra nación. Lo vamos a asociar a una zona de bajas presiones que precisamente ingresa suficiente humedad para incrementar esa nubosidad y activar las lluvias. El extremo noroeste por el momento no estará reportando precipitaciones. Vámonos a las condiciones locales. Hoy aquí en la capital del país una mínima de 12, una máxima que estará alcanzando los 28 cálido durante la tarde, más de lo mismo para los próximos días. Y en la ciudad de Monterrey 24 grados. Ya se marcó esa temperatura mínima, la máxima será de 35. Cinco, considérelo, manténgase bien hidratado. Hay una ligera, muy ligera posibilidad de lluvia en un 20%. Mientras tanto que en la Perla Tapatía simplemente un cielo soleado. Esta mañana es fresca con 17 grados y la máxima va a alcanzar los 32. Acapulco, sin lluvia, máxima de 32 al igual que en Instapa. Es Huatulco donde puede reportar algo de precipitación con una máxima de 33. 37 en Apatzingán, Colima 32 al igual que Manzanillo. Nubosidad escasa, Morelia 29 grados. El protagonista va a ser el cielo completamente soleado. Al igual que en Puebla con un ambiente cálido durante el día de hoy, 28 grados. En Toluca después de esta mañana fría de 7 grados, la máxima será de 22. Ausencia de nubosidad, por ende también de precipitaciones. En León, cálido con 31 grados. Y un ambiente muy caluroso y bochornoso hacia Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y San Fernando. Donde las temperaturas máximas alcanzarán entre los 36 y 37 grados. Hay panorama de lluvia, esto de manera aislada, de forma ocasional. Pero no está de más que cargue con ese paraguas. En Ciudad Victoria, la máxima será de 38, muy caluroso, con un cielo soleado. Es mi reporte meteorológico. No le vaya a cambiar porque yo regreso un poquito. No le vaya a cambiar porque yo regreso un poquito.